¿Te has fumado un porrito alguna vez? Eso es muy chistoso. Cuenta, cuenta, cuenta. Yo soy la más disciplinada y sí corrigida. Todos se han fumado un porro en la vida. Obvio. ¿A tú también? No, pues, o sea, de peladita todo el mundo quiere saber qué pasa. La mía es la mejor, la mía es la mejor. Todo el mundo, mi mamá es policía, ¿no? Entonces yo soy, en mi casa somos así. Entonces un día me dijeron como, oiga, fumo marihuana. Y dije, no, 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 yo no fumo, yo no fumo, pero yo sí tenía la gana de fumarla. Entonces me conseguí, pues, un porro. Y cogí y llegué a mi casa. Mi mamá no estaba, mi mamá está de viaje. Cuatro, cero, cero. PM. Primer plom. Cuatro, cinco, no siento síntomas. Cuatro y quince, me siento mareada. Metódica, metódica. ¡Oh, lo dije allí! Así me fumo un porro. Pero lo peor es que cuatro y veinte, tengo sueño. Y ya luego me desperté como a las cinco y media. Y ya esa fue mi experiencia. No, pero vení. Porque yo soy demasiado... Yo creo que te va a tocar fumarte uno con carvalho. Él me dice que las gomitas. Que es menos traumático, pero no. Yo prefiero el vinito y paré de contar. La verdad es que le tengo respeto.